Bueno, vamos a contar ahora la historia de decisión, amigos, como ustedes saben, vamos a preparar la sala, apagar las luces del estudio, vamos a hacer así, eso es. Y me dijeron que el espíritu de Omar no está, pero bueno, tiene secuaces, tiene secuaces. No es necesario, quedate tranquilo, quedate tranquilo. No, este es más dócil que Omar, el espíritu de Omar es más complejo. Se me fue el flaco, ¿qué pasó? ¿Se fue el flaco? No, 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 porque este, esperá, yo les voy a mostrar. Yo les voy a mostrar, se escondió porque está esperando que termine el programa para ir a tomar sol. Porque este es el fin de semana de la primavera, entonces ya está preparado para tomar sol. Se pone así, ¿dónde está? Si no se me agarra mucho la... Bueno, ¿qué me agarra? La sombra. Se pone así y un cara rota, ¿qué te vas a tomar sol? Los huesos. Bueno, este, vamos a contar una historia, vamos, vamos a contar una historia. Que tiene que ver con el crimen, un crimen que quedó impune. Quedó impune, quedó impune porque este... El que sabe, sabe y el que no, hace cagadas. Y eso fue lo que pasó acá. Caterine Moscoso tenía 18 años, era de Montehermoso. Este crimen ocurrió en mayo del año 2015. El 17 de mayo del año 2015, ella se va a un boliche, va a bailar un boliche. Ahí la estábamos viendo recién, al boliche Arenas de Montehermoso. Se va a bailar, pasa la noche ahí, qué sé yo. Sale. La gente la ve salir, o sea, los conocidos la ven salir. Ven que discute con un pibe. Discute con un pibe, pero cada uno se va por su cuenta. Desapareció Caterine Moscoso. 17 de mayo del año 2015. Seis días después, aparece en la playa asfixiada. Le habían apretado, le habían colocado la cabeza contra la arena y murió asfixiada. No muy lejos de su casa, a cuatro cuadras de su casa. Y a ver, estaba a cuatro cuadras de su casa y a unas 20 cuadras del centro. Se comienza a investigar. En realidad, no es que se comience a investigar. Cuando se conoce la noticia, la reacción de los vecinos fue de tal magnitud que lo que hicieron fue ir a reclamar a la comisaría local. No solamente reclamaron a la comisaría local. La atacaron la comisaría local. Quemaron dos autos. Intentaron quemar la comisaría local. Adentro estaba el intendente. Claro, frente a este hecho de la muerte de una nena de 18 años, estaba el intendente ahí con un senador provincial. El intendente de aquel entonces, del año 2015, Marcos Fernández, de Frente para la Victoria. Estaba allí con un senador que les decía, y claro, frente a la agresión de los demás, los tipos escaparon por los techos. Pero no terminó ahí el tema, los disturbios. Continuaron con ataques en el centro cívico, al museo de ciencias, a la fiscalía de la zona, hasta la casa del ministro de seguridad del lugar. Bueno, fue un escándalo. Pero mientras esto ocurría, mientras había grupos que iban a atacar estos lugares, hubo otros que tenían el caso resuelto. Ya tenían el caso resuelto. Fueron directamente a la casa de un tal, Juan Carlos Canini González. Juan Carlos Canini González era un hombre de 70 años, que tenía una habitación que le alquilaba a una chica llamada Dayana. Dayana era amiga de Caterin Moscoso. Las dos tenían un leve retraso madurativo. Entonces, Caterin iba a lo de Canini González porque allí estaba su amiga Dayana. Entonces, hicieron una asociación, una asociación pensada con los pies, de que Juan Carlos Canini González, un hombre de 70 años, podía tener que ver, por una supuesta, no sé, un supuesto deseo contra Caterin, podía tener que ver con el crimen de la chica. Van, la horda va a la casa de este hombre. Y este hombre, al verlos venir, trata de escaparse con su auto, pero no lo logra. Lo sacan de los pelos del auto, por una manera de decirlo, lo sacan de los pelos del auto y lo matan a golpes. En una palabra, una forma de linchamiento. El linchamiento es un término que viene de los Estados Unidos y que está más relacionado con el colgamiento. Antiguamente, bueno, antiguamente, ahora que lo hacía, antes lo hacía con más frecuencia. La colgaban a los negros en Estados Unidos. Bueno, de ahí viene el tema del linchamiento. Acá no lo colgaron, lo mataron a golpes a Juan Carlos Canini González. No tenía nada que ver con el crimen. Absolutamente nada que ver. Ocho vecinos, 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 fueron detenidos, acusados y condenados a cinco años de prisión por el crimen de Juan Carlos Canini González. ¿Terminó ahí la cuestión? No. ¿Quién era el pibe que estuvo discutiendo con Caterin a la salida del boliche, aquella madrugada del 17 de mayo del año 2015, al tipo 6 de la mañana? José González. ¿Y quién es José González? El nieto de Juan Carlos Canini González. ¿Hay alguna prueba que vincule a José González, el nieto del hombre que fue linchado, con el crimen de Caterin? No, ninguna. Pero, pero, las habladurías del pueblo, del lugar, pueden tener una potencia inimaginable. Pueden tener la fuerza de un balazo calibre 45. Por el rechazo social que sufría José González, insisto, el nieto de aquel que fue linchado, por el rechazo social, fue a la casa de su abuelo y se colgó. ¿Quién mató a Caterin Moscoso? No se sabe. Cada uno tiene que hacer el trabajo que le corresponde. Todos sabemos que hay injusticias. Todos sabemos que la justicia no funciona como corresponde. Todos sabemos todo, de la policía, de la justicia, de los tribunales, todos sabemos todo. Pero cada uno tiene que hacer su trabajo. Y si no lo hace, hay que exigir que lo haga. Pero un zapatero no puede vender carne. Y un carnicero no puede vender zapatos. Gracias a que las cosas se trastornaron de tal manera, el crimen de Caterin Moscoso hoy está impune. Bueno, esta fue la historia de Sillón, amigos. Vamos a apagar acá primero. A ver. No, ahí no está el espíritu de Omar y entonces... Ve que se porta bien. Este es el primo de Omar. Bueno, encendemos las luces del estudio, como corresponde. Lo dejamos de flaco ahí, tomándose una cosa lamentable. Este toma luna, no toma sol, como la familia Adams, que salían a la noche a tomar luna. Bueno, señores, pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!